A través de una marcha pacífica, los comerciantes de la Expo Moroleón que perdieron sus productos y artículos de venta en el incendio que se registró la mañana del pasado martes, solicitarán el apoyo del gobierno del Estado para subsanar las pérdidas económicas generadas por el siniestro. René Quijano, representante de los comerciantes de la Expo Moroleón, señaló que las pérdidas que se derivan del incendio superan los 50 millones de pesos, lo que deja a muchos vendedores en una situación económica complicada, por lo que solicitarán ayuda para poder sustituirse de mercancía e instalarse en otro lugar para vender. Con relación a las causas que originaron el siniestro, el representante de los comerciantes indicó que cuentan con varias versiones de que personas rociaron intencionalmente gasolina para después iniciar el fuego, situación que no ha sido esclarecida por la Fiscalía General del Estado, encargada de la investigación de estos hechos. Por último, René Quijano confirmó que el permiso para su instalación y venta de productos se encontraba en trámite ante las autoridades del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a quienes también solicitarán apoyo, ya que existen comerciantes provenientes de varios estados que no tienen ni cómo regresar a sus entidades. No me han dicho nada, nomás fui a declarar ayer, decir lo que yo sé y nada más, me preguntaron si alguien me había amenazado o algo, nadie me ha amenazado, nada de nada, nos prendieron, o sea, si hubiera sido por un corto o algo los veladores, yo tengo 15 extinguidores o más, lo hubiéramos podido apagar, pero la verdad la gasolina no la apaga ni con un extinguidor. Con información de Astrubal Vélez e imágenes de Adrián León, CN13 Noticias.